Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver una herramienta que ha salido este jueves 17 de diciembre de 2020 que solamente está disponible en la web online y que preguntáis bastante ya sabéis, ya os he avanzado que el miércoles salieron los catálogos a partir del día 23 de diciembre y el 28 tenemos para finalizar el año pues algunas herramientas como preguntáis alguno marca Parsa y marca Powerfish, pero en la web online el jueves 17 nos han adelantado para poder comprar entre ellos hay algunos artículos que solamente se pueden comprar online y que preguntáis bastante que es la escalera multifuncional, la podemos comprar por casi 80 euros cuando hemos visto la escalera en otras ocasiones en la web online ha volado por tanto yo os lo comento, jueves puede ser que en unas horas esta escalera ponga que no haya esto o desaparezca de la sesión nueva, escalera multifuncional hay que sumar 3 euros con 99 pero yo os recomiendo que si vas a comprar online ya sea en Lidl Online que por ahora tenemos en la web de Berubi esta tienda a través de ordenador, tener cookies activas acumulas el 3,50% salvo que cambien el porcentaje o cambie las condiciones de la página de Berubi y que dentro además de Lidl Online hay otras tiendas y es una manera de ahorrar un poquito a la hora de comprar online a la hora de comprar online para los que no lo sopáis hay que descontar los gastos de envío y los impuestos a la hora de calcular ese 3,50% todo va sumando yo os voy diciendo siempre información o algún truquillo para poder ahorrar en distintas tiendas aplicaciones y demás y en este caso la escalera multifuncional pues si la compras online yo os recomiendo que os registréis en Berubi que no cuesta nada escalera multifuncional con 4 partes, cada una con 3 travesaños antideslizantes puede usarse como escalera de tijeras, escalera telescópica y como andamio o plataforma de trabajo veremos ahora, os dejaré pues en poco tiempo os dejaré también información en el blog msweli.info y os dejaré también el manual de instrucciones que podéis consultar aunque le vamos a echar un vistazo ahora por si andáis detrás de comprar este artículo que ha salido este jueves escalera unos 12 kilos, echar un vistazo pero en la escalera como hemos visto no aparece a lo mejor puede ser que en algún catálogo de alguna zona aparezca la escalera pero parece que son online, son 12 kilos lo que pesa por 3 euros con 99 lo tendrías en casa la plataforma de trabajo nos dice que el peso sería 5,2, acero galvanizado, andamio o la altura de trabajo de 0,9, escalera telescópica de un 2,3 y escalera de tijera de un metro la capacidad de carga sería máxima hasta 150 kilos, nos dice que se puede guardar en poco espacio dos plataformas de trabajo antideslizante y resistente a la intemperie, midemos aquí las medidas tiene 6 bisagras regulables para trabajar con seguridad y es un artículo que ha salido de nuevo que hemos visto en otras ocasiones y que si andas detrás vamos a echar un vistazo y os dejaré información en breve en el blog este sería el manual de instrucciones, escalera multifuncional de aluminio son casi 80 euros pero otras veces hemos visto que se vende bastante bien ahora a finalizar el año pues no sabemos pero yo os lo comento para aquellas personas que preguntáis por las herramientas y demás vamos a echar un vistazo, nos dice que la garantía es 3 años siempre hay que, ante tema de garantías hay que consultar pues la atención al cliente y sabemos que las baterías, porque preguntáis alguno las baterías pues a lo mejor la garantía depende del artículo pues son 6 meses como puede ser en el caso de bastantes dispositivos móviles y demás donde a lo mejor la garantía de la batería pues es distinto o distintos accesorios que tengan desgastes este sería un poco, no use la escalera en caso de limitaciones físicas, avisos y peligros eléctricos y aquí tenemos el manual de instrucciones descripción de las piezas, datos técnicos, volumen de suministro que sería la página 17 como se limpia y la garantía que nos dice 22, página 22 estas serían todas las piezas que incluye desde la escalera hasta el seguro de paso y aquí tenemos las medidas que nos las dice la ficha técnica de la página del Lidl Online escalera de tijera completamente desplegada de 77 por 169 por 117 centímetros como andamio tenemos 236 por 90 por 77 carga máxima ya la indica que son 150 kilos y los distintos pesos en el caso de que lo compremos, lo recibimos en casa 3 euros con 99 de gastos de envío incluye las dos plataformas de trabajo las tuercas, cuatro arandelas, tornillos, dos patas de escalera y la escalera multifuncional de aluminio y si nos vamos rápidamente os voy a dejar en breve lo que es información sobre esta escalera y para que podáis consultar más detenidamente lo que es este manual por si lo queréis comprar nos dice que el producto ha sido fabricado cuidadosamente siguiendo exigencias normas de calidad y que este producto dispone de una garantía de 3 años si en el plazo de 3 años a partir de la fecha de compra se produce un fallo de material o fabricación en este producto repararemos el producto o lo sustituiremos gratuitamente por un producto nuevo según nuestra elección la garantía quedará anulada si el producto resulta dañado o es utilizado o mantenido de forma inadecuada la garantía cubre defectos de materiales o de fabricación esta garantía no cubre aquellos componentes del producto sometidos a un desgaste normal y que por ello puedan considerarse piezas de desgaste por ejemplo las pilas etcétera aquí tenéis la asistencia que sería el 900 asistencia de España y esta sería la escalera multifuncional que ha salido este jueves 17 de diciembre de 2020 hay más herramientas recordad si vais a comprar online web de Verubi que no cuesta nada y os agarráis un poquito nos vemos en otro vídeo con más información y en breve pues tendréis información en el blog hasta la próxima chao